¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Mandy. ¡Hola Elias! ¡Buenos! ¿Cómo están todos chicos? Bueno, acá estamos en Soy Mandy Games, mi nuevo canal. Algunos de ustedes ya me conocen de Soy Mandy, que ya estamos por llegar a los 200.000 suscriptores. Pero ahora tengo este nuevo canal en el que voy a estar subiendo todo lo que sean videojuegos. Así que si todavía no se suscribieron, los invito a que lo hagan ahora mismo. Vamos a darle muchos, pero muchos likes a este video. Hoy chicos, vamos a abrir nuestros primeros huevos dorados. A ver qué nos sale. Tenemos uno cada uno. ¿Lograremos dos mascotas distintas? ¿Vos qué querés? ¿Dragón? ¿Yo unicornio? Yo dragón. Yo me muero por el dragón. Dragón y unicornio. Así que vamos por esas mascotas doradas, chicos. Acá estamos los dos con nuestros huevitos. A ver qué nos piden. A ver. ¿Ves que el grifo no lo quiere nadie? O sea, vos querés el dragón, yo quiero la mascota, el unicornio. Ahí este chico no sé qué nos estaba diciendo. Mira, mira cómo hace. Está haciendo reverencia ante mi huevo dorado. Oh, dice. Oh, mirá. Inclínese a mi huevo dorado. ¡Euparell! Que habla en portugués. ¡Euparell! ¿Tampoco nos está insultando, Mandy, eh? Ay, no. ¿Vos decís? Por el traductor. No lo sé. ¿Qué querés decir? ¡Euparell! Ahí está, ahí está. Mirá, se arrodilla ante mi huevo dorado. No, no se arrodilla nada, se va ahora. Para mí quiso decir son pareja o algo así, ¿no? Ah, bueno, sí. Puede ser, es verdad. Yo quiero... Se me ha aparecido. Yo quiero creer que nos dijo eso. Él te dijo algo al vos. ¿Qué tiene tu huevo? Sed. ¿Tienes sed? Vení, te dejo pasar a casa. ¡Sí! Ahora está bloqueada la casa. Te dejo pasar, está bloqueada. ¿Está bloqueada? No, ah, sí. Está bloqueada. Bueno, bueno. Se desbloquea. Ahí está. Vení, mirá. ¿De qué está pasando en mi casa? Te dejo la puerta cerrada nada más. Pasa, pasa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En la cocina tenemos. A mí no me pidió nada todavía, chicos. Alí le pidió... Ahí está el diampón, para que puedan ver también. Alí le pidió agüita. A mí, nada. A ver. Dale, huevín, pedí algo. Vamos. ¿El agua de la pileta cuenta o no? No, no, acá en la cocina. Bueno, en la próxima. Sí. Qué pena. No me pides. Y no quieres. Pueden hacer primero el tuyo. ¿Dónde está esto? Sí, ahí. Yo estoy acostumbrada a manejar lo de la compu. Y yo al revés, yo el celu. Y yo al revés. Entonces, es difícil para mí manejar lo del celu. A ver, ahí va. Yo odio manejarlo con el teclado y con el mouse. Yo amo manejarlo con el teclado y con el mouse. Estamos invertidos. Ay, ¿dónde está? No puede ser, chicos. El mío no me pide nada. ¿Por qué el tuyo pidió y el mío no? Desapareció el huevo. Está ahí medio bugueado en la pared, Lee. Sí. Ese parece un fósil. Es ese. Me lo cambiaron. Mirá, qué raro que se ve. Está como... Ah, no sabía que se ponía así. Ahora como que perdió el color dorado. Mirá. Sí. Se ve como... Recalculando. Como esos que te encontrás en la playa que nunca supe de qué son, ¿viste? Esos huevitos transparentes que no sé qué nace de ahí. El color dorado. Es de esos que están en la arena, que está lleno a veces. Ahora nos metamos en cosas que no sabemos. Hay mucho que aprender en la vida todavía. Siempre hay que seguir estudiando y aprendiendo. Sí. A ver, ¿por qué el mío no pidió? Mirá, el tuyo ya llenó un pedazo de barra y el mío nada. Chicos. ¿Un pedazo de barra? Esto es injusto, chicos. Un poquito de barra. No, no. Un chocolate en barra. Aparte yo me había imaginado un momento épico en el que iban a nacer así, iban a explosionar los dos a la vez y ahora están desparejos. Vos vas a tener que dejar pasar una necesidad para que nazcan los dos a la vez. No, ni loco, ni loco. No, ni loco. ¿Por qué? Yo le voy a cumplir la necesidad. Chicos, me vino fallado, mi huevo. No pide nada. Te lo cambio. ¿Me lo cambiás? No, no. No, no, no. Ay, Dios mío. Aparte está bien que vos abras último, así tiene más emoción. No, mirá, ya. Luego lo abro yo, el pichi del canal y después vení vos, la diosa, lo abre y vea lo que salió. Me está endulzando para que me pongas feliz. ¿Sabe que me dice cosas lindas y ya está ahí, caigo a sus pies? Pero no puede ser, chicos, de verdad. ¿No creen que me vino fallado? El de él pide y el mío no. Habrá que esperar, habrá que esperar. Dale, dale, huevolín. Dos mil años más, darling. ¡Acampar! 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 ¡Pidió! ¡Pidió! ¡Ay, yo ya me estaba quedando dormida! ¡Vamos! ¡Al campamento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por fin, Dios mío! Esta sí nos la pidieron juntos, la necesidad. ¡Maldi, ya salí yo, eh! ¡Bueno! Estoy apurado. Pero lo sabés. ¡Para, necesita dormir! Sí, todo en el campamento le hacemos. ¿Todo en el campamento? Sí. ¿Tenés auto? No. Bueno. Sí que tenés, pero no querés manejar porque te sale mal. ¿Vas a dejarlo acá o vas a estacionar? Sí, lo estaciono acá como puedo. A ver, mirá. ¡Pum! ¡Cuidado lo que se hace! ¡Ah! Ahí está, listo. Gracias, señor. Sos mi GPS. Mi GPS humano. Pero vos me conocés en la vida real de que yo... Bueno, pero acá después las cosas son distintas. Encaro para el otro lado siempre. O sea, creo que esta vez encaré bien, pero... Esperemos que sí, eh. Entro a un negocio, chicos, y después me voy para el lado contrario para el que tenía que ir cuando salgo. Para mí era más corto por el otro lado igual, eh. No, no, es acá. ¿Pero era más corto por allá? No. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Encaré bien o no? No, es para este lado el campamento. Para mí era más corto por el otro lado. Lo que pasa es que a pie se hace largo. Hay que ponerse los patines. Sí, señor. Ahí llegamos. Vamos, huevito. Ahora voy a buscar una carpita vacía. ¡Oh, no! A ver si dejan una carpita, chicos, que vengo con mi super huevo dorado. Ahí está la acampada. Acá tengo, eh. Acá hay que ponerlo a dormir. ¡Ojo con la acampada! No, primero acampada. Hace las dos cosas a la vez. ¿Seguro? Sí. Mirá, ahí está. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Esperá. ¡Ey! ¡Me ocuparon el lugar! A ver, bueno. Cuando el mío termine de dormir, te dejo el lugar. ¿Y acá dentro de la carpa? Ya. Ahí terminó el mío. Te dejé la carpa. Dale antes que te la ocupe a otro. Ahí está. Ahí va. Y mientras el mío... El mío sigue acampando. Vamos. Ay, ya, ya, ya. Falta poquito. Ahí está. Ahí está. El mío ya se va a abrir, eh. En cualquier momento, eh. No, no puede ser. Quiero que se abran juntitos. Ay, me falta poquito. Creo que me faltan dos. No. A ver. No, para que se hace abrir el mío. ¿En serio? Sí. A ver, deja ver. ¿Estás viendo? Sí, pero vos decís que ya... ¡Ah! Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es que no lo veo? Ahí está. ¡Sacácalo la de ahí adentro! ¡Tragó! ¡Oh! ¡Era lo que querías! ¡Qué suerte que tuviste! ¡Ay, mi chaval! Sí, bueno. Ahora vamos por mi unicornio, chicos. Vamos. Los quiero ahí todos del otro lado haciendo fuerza por mí. Porque a él le tocó el unicornio. El dragón y yo quiero mi unicornio. Ay, pero yo quería el dragón blanco. Es como los chicos ya, ¿verdad? Yo lo quería. Ay, vamos. Vamos para casa que se quiere duchar. Yo lo quería blanquito, Mandy. Bueno, Lía. Me es dorado. Es de oro. ¿Qué querés? ¿Es mejor este? Sí, es de oro. Pero me gustaba más el blanquito. Ese es el dragón de hielo que querés de Navidad. Ese quería yo. Ese no te sale en este huevo, Lía. Había que comprarlo con Robux. ¡Qué desilusión, Mandy! ¡Qué desilusión! A ver, estábamos de camino a casa para ducharlo y quiere ir a la escuela. Así que... Lo llevo a la escuela ya que estoy. Yo voy allá porque no sé dónde estás, Mandy. Voy directamente, ahí. Ahí está. Perfecto. Igual vos ya tenés tu dragón. ¡Ay, todo quiere, chicos! Ahora, escuela, hospital, todo. A ver, vamos a la escuela y en el hospital ya nace, creo yo. Porque ya le queda, mirá. Ya está, ya está. La escuela no, en la escuela nace, ya está. No, no, esos son dos para mí. No, es uno solo, Mandy, es uno solo. Ya nace, ya nace, ya nace. Háganse, ¿eh? ¿Cómo decís? Atentos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Es uno solo ese. Ahí va, ahí viene, ahí viene. A ver, a ver. Viste, al final te hace la que sabe más que yo y no, ¿eh? Yo sé más, ¿eh? A Liam le salió el dragón, chicos. A mí me tiene que salir el unicornio, por favor. Si no, voy a ser como la loser de las losers. Se viene, se viene, se viene, se viene. Ay, 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 ay. Para mí que le va a faltar una más. No puede ser. Es un montón de barra eso. A ver, ahí está, la escuela. Ay, ay, ay. Está aprendiendo. A ver. Se va a abrir. Me va a salir. Si nace acá en la escuela, va a ser como el unicornio más inteligente del mundo. Bien. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Se abre, se abre, se abre, se abre! ¿Qué? ¿Otro dragón? Dejame verlo bien. ¡Sí, otro dragón, Lee! ¡Oh, otro dragón! No me puedo creer. Dos dragones. Ay, bueno, es muy lindo igual también. Bueno, está el que nos va a pedir. Bueno, si no te gusta dos dragones, regálame uno. No, me encanta. Quiero tener los tres igual. Quiero tener dragón, unicornio y grifo todo dorado, chicos. ¿Y si puede ser un dragón dorado o neón? Sí. Ah, mirá qué interesante. Así que ya tenemos dos. Hay que seguir juntando estrellas para tener más y buscar el unicornio, por favor. Bueno, chicos, me encantó. Me voy feliz y contenta ahí bailando con mi dragón dorado. Tenemos dos dragones dorados. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi nuevo canal y darle muchos, pero muchos likes a este video. Los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!